¡Dice! Me abrazas y me preguntas a los oídos si te adhiero un poco Me abrazas y tus palabras ¿Qué pasará mañana cuando te caes en el cielo? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana, mañana, se dormirá el amor Y guardará sus cosas para cuando brilla el sol Yo te diré, te mando la voz Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? Abandonos, la noche está bajando, ¿se irá? Yo te diré, te mando la voz Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? Abandonos, la noche está bajando, ¿se irá? Abandonos, la noche está bajando, ¿qué pasará mañana cuando te caes en el cielo? ¿A quién debo contarle que te siguen lejos? Mañana, mañana, se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, te mando la voz Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? Abandonos, la noche está bajando, ¿se irá? Yo te diré, te mando la voz Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? Abandonos, la noche está bajando, ¿se irá? Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? La noche está bajando, ¿se irá? Si me lo pongo contarle que te siguen lejos, ¿verdad? Venir con la prisa y ese día que soñamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? La noche está bajando, ¿se irá? ¡Verdad! ¡Con suelo, Estrada! ¡Vin mundo, pero me vamos! ¡Verdad!